¿Qué es la mano de obra? Y se han logrado buenas obras para algunos poblados, a lo mejor son 30, 40 familias que se benefician, pero es de mucho valor porque ya cuenta con un agua limpia que cumple con todas las especificaciones y con el soporte técnico de la comisión para estar manteniendo esa red. En Algodones, en Ciudad Morelos, en el kilómetro 43 hemos hecho algunas ampliaciones de las redes.